muy buenas y bienvenidos a hecho reviews hoy encima de la mesa tengo los open heart resin que son unos IEMs que he visto mencionado unas cuantas veces entre los amantes digamos de los IEMs económicos y las menciones de estos IEMs fueron lo que me llevaron a comprar los o H2000 que eran unos auriculares tipo grado que el resin y no hace mucho de la misma marca en el caso de estos IEMs pues tampoco sé mucho sobre ellos lo único que sé es que parecen no tener ningún modelo excepto por resin al menos hasta donde yo haya encontrado y en lo que es los IEMs no viene mención ni de marca ni de modelo ni de nada con su precio de unos 20 euros pues son otra entrada en esa categoría económica muy por debajo de la barrera esa sub 50 que mencionó en el blog donde últimamente parece que hay mucha competición en cuanto a presentación pues yo he optado por comprar los los resin sin cable que es una opción la verdad que agradezco porque así no acabo con otro cable más que no voy a utilizar aunque también es cierto que el cable que incluye open heart con los OH2000 era un cable bastante agradable no sé cómo sería el cable que vendría con estos auriculares los auriculares llegan en esta pequeña caja marrón con open heart escrito en la tapa y los IEMs venían dentro de esta bolsa antiestética 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 perdón y lo único otro que venía dentro bueno venían dos cosas venía esto que es un trapo de estos para tipo limpiar las gafas que la verdad que no es algo que suele venir incluido con los auriculares pero tanto en el resin como en los OH2000 venían incluidos o sea que se ve que es cosa de open heart y también venía esta pequeña bolsa con selección de puntas de silicona y de espuma en diferentes tamaños eso es lo único que venía incluido que también es verdad que por el precio que tienen tampoco es motivo de queja no en cuanto a construcción estética los IEMs tienen una carcasa de resina sólida con un tinte azul en mi caso y la forma es muy parecida a las de los tiandirene td02 de los que publiqué una review tampoco hace mucho y son muy cómodos una vez colocados en los oídos parecen ser algo más ligeros que los td02 pero la diferencia es mínima a mí me gusta la estética de los resin la verdad que es algo que me gusta aunque no los veo tan bonitos como los td02 y como he dicho esto tampoco tiene ninguna marca ni de ni de fabricante ni de modelo ni nada por el estilo en cuanto a sonido pues mi primera impresión con los resin utilizando las puntas de silicona incluidas era que son un poco sibilantes y que tienen graves de más que no están controladas del todo pero después de probar con varias puntas tanto los que venía incluido como otras puntas que tengo las puntas de espuma que vienen incluidas el tamaño m encajaron bien conmigo y me daban tanto un buen confort como como el sonido que yo creo que es el adecuado para estos IEMs que es el que voy a describir a continuación también digo que él está utilizando con este cable de tin hi-fi crece creo que es el que venía con los t2 plus no lo sé pero un cable que funciona muy bien con estos auriculares empezando como siempre con las frecuencias subgraves hay una buena extensión hacia la parte baja resultando en un buen retumbe en esas canciones que lo necesitan los subgraves sigue estaban un poco más presentes con estas puntas de silicona en vez de con las de espuma pero las de espuma lo limpian bastante y así esos golpes suenan más limpios y más definidos escuchando un poco de música drum and bass y música electrónica con con caída de esos extremos en los graves la verdad que los resin aportan bastante en esos rangos bajos pasando la parte más elevada de los graves digamos se mantienen bien controlados y muy limpios tienen un poco de énfasis en los graves que yo creo que será de agrado de esos que buscan algo más de graves o sea no exagerado pero sigue por encima de la media normal digamos mientras que ese rango de graves es elevado vuelvo a decir que no es exagerado en mi opinión y mira que yo no soy alguien que va por los graves muy exagerados y mi opinión no es demasiado exagerado en las canciones que utilizan instrumentos reales en vez de esambles electrónicos pues los graves suenan muy realistas y muy naturales excepto digo por esa pequeña elevación que personalmente no lo encuentro desagradable solo que no es mi afinado preferido como ya sabréis muchos si habéis seguido alguno de mis reviews en los medios graves en los medios más bajos sí que hay una pequeña sombra de los graves que se intromete no es suficiente para ser molesto pero sí que es un poco de más para que el timbre de esas notas más graves de una guitarra acústica por ejemplo puedan resultar naturales del todo tienen una pequeña un pequeño sangrado que quizás no lo deja ser tan perfecto como debería ser en el centro de los medios pues como con todos los IEMs con un afinado en V hay una bajada y eso hace que algunas de las raíces de algunas voces pues sí que puedan sonar un poco ausentes pero eso depende mucho de la cantidad de graves de esa canción por ejemplo la canción Way Down Deep de Jennifer Barnes sí exhibe ese extra de graves que hacen sombra a los registros más bajos de su voz pero en general el sonido es bastante agradable en la mayoría de las canciones y las voces no están mal si eres alguien que a quien le gusta ese afinado en V en la parte alta de los medios pues van subiendo hacia un pico que hay entre los dos tres mil hercios lo cual devuelve la presencia a las voces en general evitan la mayoría de la brusquedad y evitan esos tonos nasales que pueden resultar de esa subida pero sí que pueden resultar algo gritones con instrumentos viento matales como por ejemplo en la canción de Diamonds on the Souls of Shoes de Paul Simon sí que pueden resultar un poco bruscos adentrándonos en los registros altos las sibilancias se reducen mucho con las puntas de espuma en comparación con estos de silicona no está totalmente ausente pero sí que se reduce a un nivel que hace que canciones como God Cool pues se pueden escuchar aunque aún se nota un poco esa sibilancia pero es aceptable extrañamente con estos auriculares yo he notado más sibilancia en la voz de Paul Simon como he dicho en ese disco de Graceland que con otros IEMs pero las canciones habituales que utilizo de prueba para sibilancia no muestran tanta y yo creo que debe ser que la voz de Paul Simon pues toca alguna frecuencia específica que produce alguna resonancia en el afinado de estos IEMs resultando que su voz por alguna razón resulta un poco más sibilante de lo normal en la parte más alta pues obviamente sufre de esa caída habitual de tener un solo driver dinámico sin embargo no resulta ni aburrido ni parece encarecer de agudos ese pequeño toque de sibilancia pues le da como una impresión de aire que realmente no está yo para ser honesto no tengo quejas sobre la caída en los agudos podrían ser mejores sin lugar a duda pero sí que están por encima de muchos otros que he probado en este rango de precios en cuanto a velocidad y la dinámica de los Racing pues son bastante buenos no parecen sufrir cuando se están escuchando canciones rápidas y los detalles la verdad que también son bastante impresionantes para unos IEMs en este rango de precios no son increíbles pero sí que aportan una sensación de detalle especialmente en las canciones movidas que es superior a muchos otros en el rango sub 50 en cuanto a anchura de escena pues están en la media quizás un poco mejor que la media de este precio pero lo que sí puedo decir es que dentro de esa anchura que está sobre la media la colocación de imágenes dentro de esa anchura es buena y hace que sea fácil localizar colocar instrumentos, colocar efectos, etc. incluso sin tener mucha anchura dentro del espacio que tienen sí que coloca las cosas muy bien y para intentar que esta review sea corta voy a ir concluyendo por 20€ los Open Heart Racing son unos IEMs que ofrecen mucho más de lo que su precio de 20€ pueda sugerir en comparación con otros IEMs a precios similares que he probado últimamente estas son una de las recomendaciones o una de las alternativas más recomendadas entre ellos el afinado no es mi preferido pero tampoco es un afinado irritante ni molesta y esa limpieza y ese control de los graves con las puntas de espuma repito hace que sea bastante más de mi agrado y es que últimamente hemos visto muchas opciones en este rango de precios algunos muy buenos y yo creo que estos auriculares en concreto compiten por un puesto bastante elevado en ese ranking sub 50 creo que los Tintedos Plus los KZZX incluso los KZDQX siguen estando por encima de estos en cuanto a mis preferencias pero la distancia se acorta cada vez más cada vez hay más opciones y más competencia en este rango de precios sobre los 20€ que son realmente buenos por el precio que tienen y con eso yo creo que voy a ir concluyendo eso como siempre en la descripción del vídeo dejaré el enlace a achorreviews.com donde podéis encontrar este review en formato escrito tanto en inglés como en español podéis encontrar la lista de canciones que utilizo para hacer las comparaciones podéis ver más sobre cómo hago las reviews, etc hay muchas cosas en la web que podéis echarle un vistazo también dejaré el enlace a Twitter e Instagram por si alguien quiere seguirnos por ahí y por hoy eso es todo vale, hasta luego ¡Gracias!